Sigue en la conversación con Germán Figaret. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero decir que te adoro con todo el corazón. No, estábamos hablando el otro día de Manuel Acuña, uno de los grandes poetas de este México nuestro, que no quiero que se olvide. Porque hablábamos de las visitas al Centro Histórico y agradezco tantos comentarios por la presencia de don Carlos Vega, coronista de catedral desde hace 21 años y uno de los mejores días que usted pudiera tener para recorrer esta parte de la Iglesia de la Enseñanza, de la Plaza de Santo Domingo, los evangelistas o escribanos, pues todos los que, muchos dicen que alteran documentos, pero bueno, ahí se dan los escritorios y se da el palacio que fuera de la Inquisición, que luego fue escuela de medicina y ahora es un gran museo. Y se dan los edificios de educación pública que dicen que muchos, usted cree, a poco, dicen que muchos de esos edificios se quedaron con ellos, ¿no? Y como que no cambia mucho esto del poder. Bueno, pues ahí está el Centro Histórico y agradezco los comentarios y nuevamente estará don Carlos Vega con nosotros. Pero hoy se trata de hablar y agradecer a Raquel Vázquez de Cultura, así como desde luego a María Antonia de Sunderland, que llevan pues toda la cuestión cultural del Club España, el Real Club España de San Ángel de Infurgentes Sur 2013-190. Entonces va a llevar a cabo esta Semana Cultural y es muy importante que usted pudiera estar al pendiente y que disfrute estos adelantos que vamos llevando a cabo, como ya estuvo aquí el ensamble Verne, como estuvieron unas cineastas y ahora están con nosotros refiriéndose a este movimiento joven, artes visuales, danza, música y literatura. Pues la verdad es que me encanta que a los jóvenes les abran un poco los temas como la música, como la comunicación, como el cine y pues todo lo que son las artes, la fotografía. Entonces qué bueno que podemos tener este adelanto porque ese auditorio es pequeño. Pues los invitados, aparte de los que han adquirido sus boletos, pues ya llenaron el teatro. Entonces qué bueno que puede contar con Grupo Fórmula, que a través de este programa le trae pues estas informaciones. Bueno, los agradezco y felicito también a su presidente Rafael Ruiz, pues que han hecho un espacio a la cultura. Y esto la verdad se agradezca y yo quisiera que este espacio lo llevara usted a su casa, lo llevara usted a sus amigos. Comentar a los programas que escuchen, no solo porque sea yo o este programa, los programas que escuchen, donde exista algo que pueda usted transmitir, de verdad que lo agradecemos porque no les platicamos ya nada a los hijos, ya lo vemos o mándeselo por WhatsApp, mándeselo por celular para que le haga caso porque no le hacen caso. Ahora los hijos no hacen caso a los papás y los amigos menos y si nos quieren corregir nos sentimos y nos enojamos. Y tiene que ser al vestido de Dallas, ¿se acuerda de la serie de televisión Dallas? ¡Ay, mi hijita, qué bonita te ves con ese vestido amarillo! Y le está diciendo hasta de lo que se va a morir. Pero si lo oye en la radio, pues a lo mejor no suena tan fuerte. Aquí un modisto te dice, si usted es gordita no use cuadros y le hace caso. Pero si se lo dice su prima o su vecina, la odia los próximos 10 años. Y no te has visto tú y no te fijas y siempre va al revivir. Bueno, vamos a compartir la música, ¿les parece lo que es la percusión? Me hicieron ir a tratar de ilustrarme un poco o hacer recuerdos. Y hablando de percusionistas, para mí, para mis tiempos, a mí me impresionó muchísimo cuando supe de un baterista que se llamó Gene Krupa. Salgo en películas acompañando a Benny Woodman, el famoso Sing 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 Sing, que la cantara Paul Blanca y por supuesto aquí César Costa, que el otro día vino con Janet. Pues esta canción descubrí que el verdadero autor es un italo-americano, así les llamaban, aunque él nació en Estados Unidos, era Luis Prima. Averíguenle por ahí quién fue Luis Prima, seguro nuestros amigos lo conocen. Entonces ahí fui a ver uno de los principales percusionistas. Aquí tuvimos a Tino Contreras, tuvimos a Leva Costa, tuvimos grandes bateristas, Richard Lemus, que por cierto estuvo en la casa hogar de Morelia, que fundó a mi abuela, y se hizo un gran baterista por el mundo entero. Bienvenidos, Gustavo Salas, percusionista. Bienvenido, Fernando San Vicente. Hay un disco que tengo aquí conmigo y que espero escuchar pronto y que usted vaya escuchando como fondos en este programa. Así se llama La Distancia de la Luna. Bienvenidos, Fernando, Gustavo, ¿quién toma la palabra? Gracias. Pues empecemos conmigo, Fernando San Vicente, ¿qué tal? Bueno, bien, ¿qué nos platicas? ¿Cómo te instruyes en la música? Bueno, pues mi instrucción en la música en principio fue mucho por acercamiento, por amor, porque en la casa tuve la oportunidad de descubrir músicas, de descubrir música clásica, de descubrir un poco de flamenco, de descubrir jazz, y todo eso poco a poco nos va metiendo un gusanito, una especie de semilla que va creciendo con el tiempo y después uno se siente obligado a sacar todo eso que uno tiene desde adentro a través de la música, que es el lenguaje que ha estado uno aprendiendo y gozando y disfrutando. Y háblanos de estas charlas didácticas, háblanos de este disco incluso, de la distancia de la luna, y por ahí hoy otro tema, ¿no? Algo de vibrantes, ideas vibrantes. Ok. Voy a hablar del disco porque las charlas se las está dando el maestro Gustavo Salas. Yo les voy a comentar del disco, es un disco que grabamos hace ya algún tiempo, con el maestro Salas en la producción, de hecho lo hicimos en su estudio, en el estudio que tiene en su casa. ¿Cómo se conocen? Uf, es una historia bastante simbática. Lo que pasa es que, bueno, yo empecé a dar conciertos, siendo muy chavo, empecé como a los 19, 20 años y empezaba a dar conciertos. En ese momento yo tocaba únicamente guitarra clásica, tocaba guitarra clásica y estaba empezando a hacer mis pininos en la composición y demás. Pues te has conservado bien, ¿eh? Ah, excelente, gracias, muy amable. Pues resulta que en esa época, en el Museo Universitario Contemporáneo de Arte de la UNAM, hacían temporadas de conciertos. Entonces, pues, invitaban a varios músicos para participar y al final de las temporadas se organizaban como una comida donde los músicos, los participantes se conociesen. Entonces, en una de esas comidas, después de una temporada larga, yo ya lo había visto tocar en esa temporada al maestro Gustavo Salas, que en ese momento estaba tratando de cosas muy interesantes, nos vimos, empezamos a platicar durante la comida. Se pasaron la vibra. Exacto, sí, sí, sí. Entre músicos, luego luego se percibe cuando hay sensaciones. Empatía, sí, exacto. Entonces, de la plática, unas cervezas, unas copas de vino, etc., terminamos diciendo, sería bueno poder colaborar y hacer algo juntos, ¿no? Entonces, yo estaba haciendo mis pininos para componer algunas piezas. El maestro ya tenía mucha experiencia al respecto, aunque tenía básicamente la misma edad. Entonces, nos juntamos y empezamos a hacer experimentos, a probar las piezas que yo había escrito, y resultó que sonaba muy bien, que tenemos mucha muy buena comunicación musical. Y pues de ahí empezamos a trabajar. Y salvo algunos periodos en que no nos hemos visto durante algún tiempo, siempre hemos estado, hemos tenido una presencia constante. El maestro ha escrito obras para guitarra que he tenido la fortuna de estrenarle. Yo he escrito algunas cosas para orquesta que el maestro ha estrenado, también ha dirigido. ¿Para orquesta? Sí, sí, sí. Y también unas piezas para vibráfono que el maestro tocó maravillosamente bien. Entonces, ha sido como una simbiosis, un retroalimentarse durante muchos, muchos, muchos años. Qué increíble, fíjense. Estos temas, siempre digo que el tiempo es escaso. Y la verdad es que hay tanto que hablar, porque ahorita que me dice, bueno, ahora que me dice, de la guitarra, pues claro que piensas, ¿no? El otro día yo comentaba que los jóvenes de ahora a lo mejor saben quién es, pues, Eric Clapton, como un gran guitarrista, o este que vino aquí al auditorio, Otmar Lieber, que me tocó el gusto de escucharlo, ¿no? Hay grandes guitarristas, qué decir, ya nos vamos a lo más clásico, a Lirio Díaz, los conciertos de Don Joaquín Rodrigo, ¿no? Y desde luego, pues, hasta Paco de Lucía lo ha dicho y lo he comentado en algunos programas, pues Paco de Lucía decía que su inspiración primera fue Don Andrés Segovia. Entonces, partiendo de ahí, para todo esto, pues, es un tema en sí la guitarra, y que a él lo haya inspirado para conocerla y utilizarla ya como instrumento, pues ya es todo un tema, ¿no? Y luego, si se une a un personaje ya reconocido en todo esto, pues yo sí quisiera que, desde luego, Gustavo E. Salas, pues nos hablara de este encuentro que realizo con él y de lo que están haciendo últimamente, y de lo que van a adelantar a nuestro auditorio, si así lo permiten, de estas conferencias de la Semana Cultural del Club España próximamente. Les voy a decir la fecha, creo que son del 22 al 30 de junio. Exactamente. Sí, ¿verdad? Gracias. Bienvenido, Gustavo E. Salas. Gracias. La E, ya le pregunté, de Enrique. Enrique, así es. Sí, porque si no queda muy largo. Y sí, pues ya como comentó el maestro Fernando, llevamos ya varios años trabajando juntos en diferentes proyectos. El proyecto ha evolucionado, ha tenido diferentes facetas, hemos compartido también escenario con diferentes músicos, los maravillosos músicos que han hecho también Mancuerna con nosotros. Y ya en algún momento también el maestro ha incursionado en la composición. Como mencionábamos, hace el año antepasado hicimos el estreno de sus piezas para orquesta Cuerdas, con la orquesta de la Fundación Sebastián. Hicimos esta presentación. Sebastián, el escultor. El escultor. Enrique Carvalho. Sí, buen amigo nuestro de Chihuahua. Sí, exactamente, de Camargo. Sí, muy reconocido, cómo no. Sí, sí, sí. Un saludo donde quiera que se encuentre. Así es. Ahí está el maestro. Y pues ahí nos dieron la oportunidad de hacer esta presentación. Y bueno, ya me tocó la oportunidad de dirigir una temporada esta orquesta. Y bueno, entre muchos otros tantos proyectos que hemos llevado a cabo, ahorita estábamos presentando este proyecto en físico. Este disco se grabó hace, ¿qué? Hace más de 15 años, tal vez. Tal vez, sí. Se grabó, pero ya hasta ahorita lo tenemos en físico. Pero también estamos promocionando el material más reciente de Fernando San Vicente, que es Fille de Ton. Espero que esté pronunciado correctamente. ¿Cómo es? Fille de Ton. Es Fille de Ton. Fille de Ton. Fille de Ton. ¿Es francés? Es francés. ¡Ulalá! Bueno, regresamos. Esto es el 104.1 FM. Grupo Fórmula, abriendo la conversación, la televisión. Abrimos todo lo que se pueda en beneficio suyo. Con Gustavo Salas, con Fernando San Vicente, agradeciendo al Club España que nos permita dar un previo de estas conferencias en vivo del 22 al 30 de junio. Correo electrónico. Estás escuchando charlas de Figaredo. ¡Junio! ¡Junio! Papá, de cumpleaños quiero una bolsa, un vestido, un viaje y pues también un coche. Ay, sí. ¿Y tu nieve de qué la quieres? Pues esa sí de la que quiera, porque pongo todos los helados y paletas al 3x2. Sí, helados y paletas al 3x2. Hasta junio, B. Aplica recepciones. Más productos en Soriana. ¡Junio es regalado! ¡Solo en Soriana! Fórmula del Bienestar Si durante largo tiempo has batallado con la molesta caspa, existen remedios caseros para eliminarla. Uno muy efectivo es el uso de vinagre blanco. Este contiene ácido acético, el cual hace que el pH del cuero cabelludo no sea adecuado para el crecimiento de bacterias u hongos. Para utilizarlo, mezcla un cuarto de taza de vinagre en tres partes iguales de agua y lava tu cabello con ello. Posteriormente, enjuaga limpiando el pelo con un poco de shampoo. Visita el mejor portal de música, orfeon.com Donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeon.com Trayendo la música de ayer, hoy y siempre Israel es la portada de la edición de esta revista. ¡Cambierposa! Telefórmula, ahora en Dish, por el canal 354. XEDF FM 104.1 MHz Transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Donde tu opinión abre una conversación. El mundo de las adicciones es cruel, dramático, peligroso. No permitas que el último sonido de tu vida sea este. Defiende tu vida. Este Día del Padre sorprende a papá con Liverpool y aprovecha hasta 20% en monedero electrónico y hasta 15 meses sin intereses. Festéjalo en su día y recuérdale que como él, no hay dos. Del 27 de mayo al 16 de junio, consulta restricciones. Cap 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida. La diosa de la noche, Gloria Trevi, en concierto. Consolidándose como la primera artista en presentarse tres días consecutivos en la Arena Ciudad de México. Ven a vivir con ella estas tres noches de gloria. 27, 28 y 29 de junio. Arena Ciudad de México. Boletos en superboletos.com desde 150 pesos. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. Sigue en la conversación con Germán Figareto. Miren, hay que ser curiosos. Acción de percutir o dar golpes. Eso es lo que significa la percusión. Usted pensará como yo en el tambor, las baterías, pues la tarola, el bombo, el bong, la caja acústica. Ahora que hablaban de Paco y Lucía. ¿Cuándo nace la caja acústica? Curiosamente. ¿Qué nos platicas? ¿Cómo te llamó tanto la atención las percusiones? ¿Eres en especial baterista, también de batería digital? No, no. Yo de hecho no soy baterista. Toco la batería, pero no es mi especialidad la batería. Yo empecé a estudiar música a la edad de seis años, en lo que hoy es la Facultad de Música de la UNAM. Pura Mozart aquí. Bueno, fue de los seis años. Desde los seis años ingresé ahí, comencé con coros, comencé con demás. Empecé a estudiar percusiones a la edad de nueve años, pero realmente fueron percusiones de orquesta. Realmente no se enseñaba batería. La inquietud de mi papá es que yo ya aprendí la batería, pero pues nunca. ¿Tú operas músico? Lírico. Él toca la guitarra, sabe muchísimo de música, de boleros, de muchísimas cosas. Me sigue sorprendiendo cada vez que lo lo comí. ¿Te gustan los boleros y toda aquella música? Yo adoro toda la música. Yo adoro toda la música y he dado cátedras sobre música mexicana, historia de la música mexicana. Bueno, ahorita les platicaré un poquito de esto. Pero mi carrera comienza ahí y me especializo finalmente en percusiones. Pero la vida pues nos va llevando por diferentes ámbitos. Me dediqué un poco también a la composición. Yo me especialicé en teclados de percusión, lo que es la marimba, vibráfono y todos los teclados que tienen que ver con la familia de marimba. ¿Qué opinas de los sintetizadores? Cuando son usados de manera adecuada se pueden crear cosas maravillosas. Es como cualquier instrumento. O sea, puede darle a una persona una guitarra y puede tocar basura. Una guitarra maravillosa y puede no sonar. Ah, yo creo que era una pieza de moda. O puede haber un guitarrista que le dé una guitarra con una cuerda y puede hacer una cosa maravillosa. Dicen que Paganini se quedó con una cuerda, ¿no? A propósito, le rompía las cuerdas para tocar en una sola cuerda. Que había pacto con el diablo. Sí, exactamente. Pero es gente finalmente que tiene esa capacidad extraordinaria de manejar instrumentos que sorprende, que parece sobrenatural. Pero realmente, y de eso hablo un poco en esta conferencia justamente. Decía que yo finalmente fui llevado por muchos caminos. Yo acabé aprendiendo piano, tocando acordeón, violín, arpa jarocha, trombón. Soy carpintero. Entonces me voy dedicando finalmente. No te apellidas infante también. Falta poco nomás. Sí, fue muy bonito. Oye, pero la música la traen consigo. O sea, eso es lo que es impresionante. Pero noten ustedes lo que siempre coincide, ¿no? Aprendiéndolo en su casa. Seis años. Dicen que a los seis años ya se te va el niño. Bueno, si no le instruiste en algo, en idiomas, en el canto, en la música, igual lo puedes hacer cantar y bailar y comprar hasta un teatro para que él solo cante, ¿no? Pero, bueno, pues de esos papás no se dan muy seguido. No hay muchas anitas las huerfanitas. Sí, es importante que si haya una educación, lo que decíamos, en la cuestión de la cultura, es importante que los niños tengan este acercamiento. Y es un poco de lo que habla esta conferencia que voy a dar sobre ideas vibrantes. Ideas vibrantes es una conferencia que habla sobre mis 30 años de experiencia como profesor. Yo tengo 40 años de músico y tengo 30 años de maestro. Entonces, a lo largo de todos estos años que me he dedicado a la docencia, tanto en la UNAM como en universidades privadas, como en escuelas, desde niveles de kindergarten hasta licenciatura, la experiencia que tengo es sobre cómo la música transforma el cerebro de las personas, cómo cambia la conducta de la persona y cómo incluso mejora en cuestiones de conducta, en cuestiones de aprendizaje, en cuestiones muy sencillas de la vida. La música mejora muchísimas cosas. La sensibilidad, ¿no? Hay canciones que no se te olvidan jamás, ¿no? Entonces, me hiciste acordar de cuando dicen, así es de María Grieber, y claro que no lo enfatizan, no hacen una unidad melódica, dirían en la escuela. Así, coma, que es el título de una canción, así, coma, es de María Grieber, porque ella fue la compositora. Pero para decirte un Simón, sí Simón, o sea, Simón, o así es, de María Grieber, todo eso se va, y no sabemos de quién es María Grieber, ¿no? Así es. Y vaya que esta señora de la portilla, que así se ha apellido originalmente, se casó con un señor Grieber y le dio una fama a México, a la música mexicana en el mundo, como Consuelo Velázquez, y le sabe mucho, ¿no? Y las canciones de María Grieber, todo eso es fascinante, ¿no? Todo eso es fascinante, yo daba esta materia en una universidad privada, que era Historia de la Música Mexicana, que abarcamos, bueno, era una proeza, porque en un semestre teníamos que abarcar desde Música Prehispánica hasta todo lo que es Siglo XX, y Siglo XX ya es hablar de muchísimo también. Sí, 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 sería muy agresivo de mi parte, ¿no? Ya sabes cómo somos en las entrevistas, no me gusta tomar esta actitud, pero si yo dijera así como te dicen, sí, no, verde, oscuro, no, guitarrista, mexicano. ¿Y guitarrista, mexicano? Híjole, pues ahí sí, el experto es aquí, Fernando, porque yo en nombres como es el corto del micrófono, yo sí. ¿Y guitarrista mexicano? ¿Dos o tres? Depende. Ahora sí, dos que tres. Claro, bueno, que hay de todo tipo, ¿no? Sí. Este, ahorita que me gustan mucho mexicanos de jazz, que es lo que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, está Paco Arrejón, que me gusta mucho, está, por ejemplo, también David Olea, que él más se dedica un poco al rock pesado, progresivo. Ah, Pimentel. Pimentel, Pimentel me suena más a constructor de guitarras. Sí, Gustavo, bueno, es que llegó a ser hasta las guitarras, claro. Ah, ok, ok. También, por ejemplo, de música clásica, ubico mucho, por ejemplo, a Omar Kaminsky, creo que sea su apellida, y Roberto Blanco, hay un guitarrista también clásico, impresionante, que aparte de tocar la guitarra clásica maravilloso, también toca la guitarra eléctrica perfectamente bien. De hecho, estuvo haciendo giras con Alejandra Guzmán, lo que se llama Roberto Blanco. Sí, yo he oído de muchos guitarristas, incluso les comenté porque hubo aquel programa que así se llamaba, guitarras, ¿no? Que era un clásico de la televisión. El programa eran los viernes en la noche, me acuerdo, y lo, bueno, el locutor era mi papá, pero por ahí circularon, pues, bueno, se oye como ruta así, ¿no? Pero por ahí hicieron presencia, pues, Andrés Segovia, que ya hablábamos, David Moreno en la guitarra española, Antonio Gribiesque en la guitarra mexicana, qué decir, de Ramón Donadío en la guitarra clásica también, que era muy bueno, y hasta Claudio Estrada, ¿no? El creador de las horas más felices de mi amor. Y todo lo sacó con la guitarra, ¿no? Fueron contigo. El requintos, ¿no? Tenemos requintos muy famosos como el Güero Gil, desde luego, en Los Panchos. Y últimamente... Uno de los tres reyes, claro, claro, Puente. Gilberto Puente. Gilberto Puente, no me acuerdo quién era. Los hermanos Puente, sí. Los hermanos Puente. Sí, sí, sí. Y ellos eran de Conservatorio Nacional de Derecho. Por eso, los mejores requintos de Bolero, los mejores son de los tres reyes. Los tres reyes. Había un trío muy famoso. No hay ningún trío mexicano que se compare a nivel técnico, y uno escucha las grabaciones. Aquí hablamos de ello con Adrián Ojeda cuando vinieron a hablar de Ramón Inclán como compositor. Y hablaban de ellos, ¿no? De los tres reyes, por supuesto. Todos tenían sus destacados, ¿no? Pero todo eso es lo que, si usted lo sabe, lo tiene que transmitir. No se puede ir perdiendo. Qué bueno que das esas clases. ¿Dónde? En la escuela. Yo estuve en una universidad. Desafortunadamente... ¿Pero ahora dónde lo enseñan? Ahorita yo estoy dando solo particulares. Ya no me estoy dedicando a la enseñanza ni el trabajo ni el público. Pues aún así, a ver si al rato nos das el favor de... Sí, sí, sí. Abro de pronto talleres y cosas a público para tener... Sí, a ver si puedes, no sé, ampliarte y tener tiempo incluso para que alguno de escucha te pueda dar la lata, ¿no? Bueno, una lata respetable. Claro. Sí, claro. Y no se le cuelguen luego, ¿no? Claro. Perdón, pero... No, no. Platícanos, platícanos. Guitarras, ok. Guitarras. ¿Bateristas? Bateristas, pues, este... El baterista con el que tocamos en nuestra banda. Sí. Un baterista increíble. Se llama Mauricio Blas. Siento yo que está subvalorado. No se le ha dado el valor que merece. Es un baterista extraordinario. Otros, pues, Germán Hedge, que están trabajando en la escena del jazz, muy buenos ahorita. ¿De los que te inspiraron cuando niño? Cuando niño. Uy, es que eran los que escuchaban con guitarristas como Aldi Meola, John McLaughlin. Aldi Meola, claro. Y, por ejemplo, estaba... Duan Eddy, ¿te acuerdas? Duan Eddy. ¿Quién? Duan Eddy. Duan Eddy. Tararararán, tan, 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 tan. Ese tema de Paganini, en las primeras grabaciones de guitarra eléctrica, pues, era sensacional por el tema de Paganini, que fue el tema de una película de Jorge Negrete, ¿no? El de El Capricho 24, seguro. Sí, bueno, Jorge Federico Osorio como pianista también ha hecho una de las versiones más exquisitas, ¿no? Tararararán, tan, 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 tararararán. Historia de tres amores le puso Duan Eddy, hicieron una película. Guau. Sí, sí. Y las primeras piezas de guitarra eléctrica. Y otros bateristas, por ejemplo, que me vienen a la mente, Roy Haynes, por ejemplo, este, hay un baterista de este, que tocó muchísimo tiempo con John Coltrane, ¿se fue el nombre ahorita? Ringo Starr, ¿qué opinas? Ringo Starr, muy bueno. ¿Es bueno? Ringo Starr, muy bueno, claro. Ah, ese es solo de... Ringo Starr, su trabajo, y lo hace muy bien, y... Y canta. Y está muy a la sombra de los Beatles, pero tiene en sus grabaciones lo que ha sacado finalmente de los tracks que ha hecho, los que grabó, hay cosas que eran muy revolucionarias para la época. Fue más reservado. Sí, muy reservado, pero realmente eran revolucionarias, porque él tenía una visión más cercana a la percusión que a la batería, entonces lo que de él era muy trascendente era el sonido que lo graba con la batería. Y habrá que ver qué batería tocan, porque hay batería de roca, hay batería... Bueno, estaba yo escuchando de un cubano, ¿no? José Antonio Hernández, o no sé, el negro le dicen... El negro Hernández, sí, como no. Que es famosísimo en el mundo, ¿no? Nacido en Cuba también, cubita la bella. Y bueno, y ahorita Antonio Sánchez es el que ahorita está, digamos, a la cabeza, el deleando a estos bateristas mexicanos, que es extraordinario. Antonio Sánchez, sí. Maravilloso. Pues qué increíble, de verdad, que se vaya reviviendo las glorias, ¿no? En el recuerdo, por lo pronto. Y claro, podríamos, como dije, pues esa es una parte agresiva, yo la siento agresiva, que es muy clásico, ¿no? Pues cuál es el mejor pianista, cuál es el... No, todos son buenos en su estilo, seguramente. Todos aportan algo, y en la música mexicana esa es la gran riqueza. Yo creo que de los pocos países en el mundo que tiene la gran riqueza de tantas culturas, de tantas corrientes, es México. Y que ha aportado tantos músicos que van en diferentes ámbitos. Reconocidos por las grandes bandas, ¿no? Bueno, ahí está el caso que hablábamos de Abraham Laboriel. Y el hijo, que es el baterista de Paul McCartney. Así es. Y aquí ha venido a México. Y Abraham, que fuera un gran bajista y que tuvo un conjunto cuando la nueva ola, el rock de los sesentas, que se llamaban Los Profetas, donde estaban, pues él, Laboriel, Francis, Laboriel, toda una familia de artistas. Regresamos, nos acompañan Gustavo Salas. Vamos a hablar de este disco de Fernando San Vicente, que se llama La distancia de la luna. ¿Se puede conseguir? Sí, por supuesto. Pues todo esto, por eso les digo, tengan en donde apuntar, porque al rato lo decimos para que usted tenga más idea. 104.1 FM, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Julio, Julio. Jorjito, ya es hora de ir a la escuela. No puedo, Julio. ¿Qué tienes? No tengo fuerzas para asistir. Ay, pues si te gusta el teatro en casa, mejor aprovecha que te descuento 350 pesos por cada mi... ...pre en electrónica. Hasta junio 20. Aplican recepciones. Julio es regalado. Solo ensalado. Los Locos del Ritmo, los Rocking Devils, los Crazy Boys y los Apsom Boys. Busca esta maravillosa colección de más de 60 artistas a un precio de oferta de 900 pesos. 01800 767-3366. Es oferta limitada. Es calidad. Orfeón. Recuerdo yo muy bien La noche en que bailé Cuando la suave música A tu mundo me lleve Ya vienen la Copa América y la Copa Oro Y no pasarán todos los partidos en la tele Saca tu televisión de las tinieblas Y celebra a papá con BTV Suscríbete gratis en uno o dos equipos Paga tu primera recarga Y tendrás la Copa América y la Copa Oro Completas Con más de la mitad de los partidos En exclusiva Suscríbete a BTV en prepago Al 4040-0202 O 0155-4040-0202 Términos y condiciones en BTV.com.mx ¿Recuerdas por qué elegiste esa bici? Porque quería una muy rápida Porque la vi en oferta y me salió barata Porque es la más moderna Porque tienes opciones para escoger La COFESE trabaja para que las empresas compitan Y así tú puedas escoger los productos y servicios Que mejor se acomoden a tus necesidades Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita COFESE.mx Es increíble escuchar de música Miren, yo pongo un ejemplo A veces esto de, ya olvídese del Netflix O de los programas musicales que son tan extraños Y vaya que hay buenos, ¿no? Que la voz, que todo eso Pues nos emocionamos y ahí nos vamos con la cinta Pero bueno La verdad es que hay grabaciones No sé si en DVD Bueno, sé que en DVD Pero debe de haber otras ya más nuevas, ¿no? O no lo sé Pero creo que allí se logra una gran calidad Ahí están historias como la de Benny Woodman Están historias como la de Glenn Miller Que además son sensacionales de cómo empezaron Cómo hicieron sus esfuerzos, ¿no? Música y lágrimas Seguramente la vieron alguna vez Lo que decía hace rato de algo para recordar, ¿no? Que una sola melodía le dio a la película Pues todo el sensacionalismo del mundo Hasta la novicia rebelde es una gran musical O sea, si van por el lado musical West Side Story, o sea Ahí interviene Pues Leonard Bernstein, ¿no? Jerome Kern, o sea Grandes coreógrafos, grandes Se van enterando de por qué pega la música La música de Lloyd Webber Habría que escucharla en casa Y disfrutarla juntos un momento No todo es el teléfono Ni todo es la computadora Sino a veces la misma imagen que se ha logrado de películas, ¿no? Ahí está la historia de alguien que Según Ernesto Cortázar Que en paz descanse Murió hace poco El hijo del gran Cortázar de Esperón Ernesto Cortázar hizo música para muchos documentales Para muchos Whatsapps Los fondos buscales ahí pone Ernesto Cortázar Hizo muchas películas igual que su padre Y Ernesto Cortázar me dijo Que lamentablemente había fallecido ya Bueno, por unas enfermedades exageradas Pues de la forma que falleció El famoso Eddie Duchin Que lo estelarizó Tyron Power en la película Aquí le pusieron Melodía Inmortal Y que originalmente es la historia de Eddie Duchin Que eso es increíble Como desarrolla Si las vieron, ¿no? Melodía Inmortal En la película me suena el nombre Pero no Tyron Power, aquel gran actor Que era casado con Linda Christian Mexicana Hermana de Ariadna Welter Y que hizo muchas películas de guerra Pero una de las favoritas fue Hizo el filo de la navaja The Razor Perdón Martha DeBile Lo voy a decir Tratar de decir Better Tyron Power Que era Tyron Power Bueno, Tyron Power Caracteriza A Eddie Duchin ¿No? Y Como actor También hizo una película Que luego La hicieron renovada Que se llamó Al filo de la navaja Entonces ahora va el inglés The Razor of the Knife Búsquenla Va con los lamas Y acaba ahí en la perdición Y regresa siendo Es un gran espiritual Que es lo que nos falta a todos Un poquito de clase No, es clase de espiritualidad La música ya es espiritual Es espiritual Exactamente Entonces Hay mucha música Recomendable que escuchar Porque como les decía En esta conferencia Ustedes lo van a descubrir Si van a esta conferencia Sobre qué es lo que cambia La música en el cerebro Sobre qué es lo que modifica En mi experiencia Los niños que yo recibía Para estudiar música Las actitudes que tenían Tanto de conducta Como de aprendizaje Y demás Cambiaban Los niños no eran los mismos Después de recibir Una clase de música Después de obtener Un encuentro con la música La gente cambia O identificarse Con algún instrumento El clarinete Puede seguir siendo moda La trompeta El saxofón Todos Moda Bueno Siempre van a estar presentes Estos instrumentos Nuevos instrumentos Me comentaba hace un momento De los sintetizadores Creo que los sintetizadores Pueden ser una Muy buena herramienta De trabajo Si se saben utilizar Si uno encuentra gente Que utilizó el sintetizador De una manera extraordinaria Como Vangelis Como Yamichea Yare Que hace un trabajo Extraordinario de sintetizador O por ejemplo Yerno nos habló del pop No me acuerdo del nombre De el que toca Los teclados en Duran Duran Que las secuencias De teclados son De veras extraordinarias Si uno quita la música De la batería El bajo Los teclados son Extraordinarios Entonces si hay gente Que ha hecho buena labor Buen trabajo Yanny Yanny es otro Que por ejemplo Ha llevado a otro nivel Entonces hay gente Que lo puede hacer Entonces incluso Alguna vez me preguntaban Que si los DJs Serán músicos Pues depende que DJ Hay DJs que de veras Hacen cosas increíbles Y no los conocemos Pero tienen un trabajo De pronto de hacer mezclas Y música Que de veras Hacen música Con ese tipo de cosas Y hay DJs Que simplemente cambian De un disco a otro Es todo un arte Esa práctica Es depende de la capacidad Del ser humano Sí, porque a veces Prefieres al DJ Que el conjunto Que nada más te toca Cumbias Que también tiene que ver Con una cuestión económica ¿Cómo va? No, 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 no Una persona cambiando discos Que un grupo de música En vivo Sí, claro No, para todo Como diría Benus Reyn No van para descanses Que hay grandes Esos de los músicos En este país Decían La música viva Es mejor Y sí, sí Es mejor Pero hay que conocerla Hay que acercarse Las grandes bandas Se le interpretaba Con su orquesta También como Los que mencionaban Sí México ha tenido Siempre bandas Importantes Grupos importantes Pérez Prado Admiraba A los trompetistas mexicanos O este musicón Que era originario De Tampico Que es creador De la música Lounge Juan García Esquivel Ah, el sonido Sonorama Exactamente La orquesta De Juan García Esquivel Reconocía a nivel mundial Que una de las mejores Hizo ese sonido El sonorama Y es único Y él creó Toda una corriente musical Que actualmente existe Entonces Grandes grupos Han existido en México Que han hecho Toda esta labor De revolucionar la música Desde la sonora Santanera Desde la sonora En su estilo Claro Que ahorita Es una Es una agrupación Que realmente apenas Estaba adorando Que realmente tenía Un conocimiento armónico El uso de la armonía Y el uso de la lírica La lírica es maravillosa Realmente a veces Cantamos las canciones Solamente por cantarlas Pero deberás de ponernos A ver Cómo está hecha la canción En función de la métrica De la rima De las imágenes Y al compararla Y al compararla Con grupos actuales Vemos que realmente Se está perdiendo algo En México Suceden muchas cosas Pero una de las más tristes Es eso Que de pronto Alcanzamos un nivel cultural Muy bueno En muchas cosas Que han llegado Incluso desde el rock and roll Y que de pronto Parece que se cortan Se pierden Y parece que hay Una involución En la tendencia musical Contemporánea Los grupos No están generando La música Donde nos la dejaron Nuestros antecesores La música de boleros La música Que se hizo Para estas agrupaciones De tríos Y música romántica Tiene un nivel De complejidad Armónico y lírico Que actualmente No la están retomando Muchos Algunos grupos Están retomando Lo que hacíamos De María Grieber Hay una artista Como Eli Guerra Que toma una canción De Eli Guerra Y la hace muy buena Y hace una excelente versión Y de pronto Ya no hay nada Ya no vienen más grupos Que retomen esta música Maldita vecindad De pronto retoma La música de Tintán Y se queda en el intento Y ya no hay nada Entonces No hay nada Ni que revolucionen Ni propongan algo nuevo Está muy bien Que se retome la música Y que se reconozca Y que veamos Que se ha hecho Pero falta que también Eso mismo active Y genere Que empiecen a crear música A ese nivel Falta eso Es transmitir De generación en generación La música Que a uno nos va gustando Y compartirla No darla a conocer Porque si hablamos nada mal Y si nos ponemos a cantar Pues nos espantamos Pero si vemos Una película O vemos un musical O recuerdas Estos shows Famosos de Broadway Que luego los pasan En la televisión El mismo Andrés Riu Está reviviendo otra vez Ese tipo de emociones En las plazas De las pequeñas ciudades europeas Y aquí en el Auditorio Nacional Que es un gran recinto Reconocido en el mundo Entonces yo creo que La música Hay que estar cerca Recordé a otros Dos grandes músicos Perdón Es lo último que interrumpo Félix Agüero Y su hermano Que era uno El gran guitarrista Y el gran baterista Fredio Noriega Que fue otro Gran percusionista También Y todo lo que ustedes Podrían aportar En estas pláticas En esta conferencia ¿Qué día la van a dar exactamente? La conferencia Está programada Les digo Detrás del concierto Está programado Para el 29 Para el 29 A las 5 y media de la tarde El sábado El sábado Está programada Para el día Miércoles 26 Las conferencias La conferencia Y va a haber música Y vamos a tener música La conferencia es interesante La conferencia no es una conferencia Sobre hablar De clamar Es explicar Es verlo Es coloquial Exactamente Es tener la experiencia De la música Y la gente incluso Participa tocando En esta conferencia Entonces es más activa Mucha más dinámica Que está la voz Es justamente hablar De cómo cambia La enseñanza musical De por qué es diferente Por qué es difícil Y cómo es que La inteligencia emocional Por ejemplo Estos descubrimientos Que se han hecho Sobre inteligencia emocional Están revolucionando La enseñanza de la música En México es lento Pero terriblemente lento Y muy extraño Que haya un evento De este tipo Acaba de haber uno Y me arrepiento totalmente De no haber podido ir No haber podido De plano no pude Pero fue un homenaje En recuerdo A Mario Ruiz Armengual Otro gran músico mexicano Que yo sigo en el entendido Que nunca se le reconoció Al nivel que él era Así es Todo armonía Todas sus canciones Muchachita, etcétera Y no pudo estar presente Lo promovió La Fundación Miguel Alemán Que promueve mucho A través de Alejandro Carrillo El nuevo director Nacho Méndez Lo encuentras por ahí Que fue un gran músico Y sigue siendo Compadre de Serrat Que a lo mejor También trae sus cosas Ahí románticas Fernando Dinos del disco Qué piezas Cómo lo describirías El disco se llama La distancia De la luna ¿Se puede conseguir? Sí Bien Ahorita se puede conseguir Está en físico Se puede conseguir De forma digital En todas las plataformas Que existen O alguna dirección De internet Que pudieran solicitar O orientarlos Hay dos lugares En la red Donde se puede conseguir El disco físico El CD El CD Que es en la página En nuestra página oficial Que es www.fernandosanvicente.com A ver, fuiste más rápido Que Raquel www.fernandosanvicente Fernando completo Fernando San Vicente San O S-N San S-A-N San Vicente Vicente Punto chica Vicente Punto com Así de fácil www.fernandosanvicente.com Ahí se puede encontrar El disco ¿Qué piezas encontramos? Bien Encontramos piezas Como No lo describes Ahora que regresemos Vamos a hacer un espacio Y aquí estamos Abriendo la conversación En el 104.1 FM Con motivo de estas conferencias Que desea yo a ustedes Que tratan Algo muy importante Transmitir a la juventud Lo que es Un movimiento joven Artes visuales Danza, música Y literatura En el Club España Del 22 al 30 de junio Porque si quiere usted Enterar de algo Y pudiera asistir No, no, no está En mi persona No puedo ni obsequiar Porque está muy limitado El cupo Pero Pues aquí lo estamos Adelantando Y qué bueno Que lo compartimos Con ustedes 104.1 FM Grupo Fórmula Abriendo la conversación En la música Gustavo Salas Fernando San Vicente Correo electrónico Charlas de Figaredo Arroba Hotmail.com Estás escuchando Charlas de Figaredo 1997 La gente de la capital Ha elegido al jefe de gobierno Por primera vez En la historia La nueva reforma Permite el matrimonio Entre parejas Del mismo sexo En el Distrito Federal La ciudadana Es franera de Corredor Chapultepec Gracias a la consulta Organizada por el IE Este primero de julio De 2018 En la Ciudad de México Se registró un nivel De participación Instituto Electoral Hace más de dos décadas Decidimos transformar Nuestra ciudad Con participación Todo funciona 20 años Construyendo democracia Instituto Electoral Ciudad de México Si tu terreno Se encuentra cerca De zonas forestales El riesgo De provocar un incendio Es mayor Cuando hagas Quemas agropecuarias Para preparar tu tierra No lo hagas solo Pide ayuda A personal capacitado O acude A las autoridades Municipales Infórmate De cómo hacerlo De forma segura Amigo agricultor Que tu quema controlada No se descontrole Si detectas un incendio Llama al 01800 incendio O al 911 Gobierno de México XEDF FM 104.1 MHz Donde tu opinión Abre una conversación Transmitiendo con 120.000 watts De potencia Desde la torre Latinoamericana En la Ciudad de México Facebook.com Diagonal Grupo Fórmula Abriendo la conversación La Comisión de Cultura Y Cinematografía De la Cámara de Diputados En colaboración Con la Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales De la UNAM Invita al Diplomado Presencial o en línea Hacia la construcción De políticas públicas En materia cultural Gestión Y desarrollo integral Informes en el 5036-0000 Extensiones 57040 Y 57059 En el sitio web www.diplomado Diplomado.camara.com O al correo electrónico Diplomado.camara.outlook.com Cámara de Diputados Legislatura De la Paridad De Género Si tu terreno Se encuentra cerca De zonas forestales El riesgo De provocar un incendio Es mayor Cuando hagas Quemas agropecuarias Para preparar tu tierra No lo hagas solo Pide ayuda A personal capacitado O acude A las autoridades Municipales Infórmate De cómo hacerlo De forma segura Amigo agricultor Que tu quema Controlada No se descontrole Si detectas un incendio Llama al 01800 Incendio O al 911 Gobierno de México ¿Sabías que a lo largo De la historia de México El billete de menor Denominación Fue de un peso Y el de mayor Fue de 100 mil? Acompáñanos este domingo En un recorrido Fascinante Por la fábrica De billetes Del Banco de México Conoceremos la historia Los cambios Y el proceso De elaboración De los billetes mexicanos Y en la música Lila Town Domingo 16 de junio A las 10 de la noche En la Hora Nacional Compati Velasco Y Pepe Campa Esta es una producción De RTC De la Secretaría De Gobernación Gobierno de México Sigue en la conversación Con Germán Figareto Pues que he complacido De verdad Con esto De las conferencias Del Club España Por otra parte Gustavo Salas Nos va a hablar De este disco Igual que Fernando Fernando San Vicente Que es el El músico Para este disco ¿Lo composieron entre los dos? No Las composiciones son de Fernando Las composiciones son de Fernando Entonces Las composiciones de Fernando San Vicente El disco se llama La distancia de la luna Le repito Una dirección de internet Por si usted lo quisiera conseguir Es una buena experiencia Los fondos musicales Los han escuchado www.fernandosanvicente Sanvicente.com ¿Qué hay del disco? Perfecto Ya lo comentaba Serato el maestro Gustavo Lo grabamos hace mucho tiempo Y en realidad Cada pieza Casi todas las piezas del disco Hablan de una experiencia literaria Es algo que he tenido desde hace mucho La lectura Entonces Como que cada lectura que hacía Me dejaba algo Que a final de cuentas Yo trataba de transformar En algo de música Entonces hay muchas piezas De hecho El título del disco Que se llama La distancia de la luna Es sobre un texto De Ítalo Calvino Que habla Que viene en sus cosmicómicas Que a partir de ciertos datos científicos Él hace unas ficciones Unas ficciones muy interesantes La distancia de la luna De hecho es una historia de amor Entre un marino El capitán del barco Un marino Una mujer Y la luna Habla del momento en que La luna y la tierra Estaban muy cerca La una de la otra El apogeo Y el peligro Bueno Él habla de ese momento Cuando apenas Estaba formando la luna A partir del material de la tierra Y se empezaban a separar Entonces Él comenta Ítalo Calvino En su texto Que uno en alta mar Podía subirse al máximo De un árbol Y poder Verse atrapado Estando en la punta Del mástil Del parco Estar atrapado Por la El campo de gravedad De la luna Y saltar hacia la luna Y de ahí saltar Y buscar leche Este Queso Y bajarlo La tierra de leche y miel Exacto Te faltó la miel Te faltó la miel Pero bueno Es la parte de Entonces Mucho de la música Que está ahí En el En el disco Está basada En literatura ¿No? ¿Lleva letra aquí? No No Todo es Es un fondo Para escucharlo Y relajarlo Es una reflexión En realidad Y bueno Cada quien Finalmente Hace su casa La historia Exacto Que es el interés De la música Instrumental Creo que es lo bonito De la música instrumental Finalmente no hay un programa No hay Hay algo de jazz En la misma Básicamente Todo es una improvisación Una gran improvisación De jazz Puesta en formas Tradicionales Por ejemplo En este disco Hay una bulería flamenca Hay milonga argentina Hay por ejemplo Música Que es más cercana A la música clásica A la guitarra clásica Hay un son veracruzano Por ejemplo Entonces hay una combinación De formas Pero todo esto En una gran improvisación De jazz Entonces básicamente La onda es el jazz Tengo el deseo De escucharlo De verdad Y ojalá Y luego compartirlo Con ustedes De escrito Porque ahora fue De fondo musical Por otra parte Hay otro CD Que me llama la atención Fuliette d'Oton Fuliette d'Oton Sí Fuliette d'Oton De corregir Por favor Por favor En español quiere decir Hojas de otoño Son las hojas Que caen Exactamente Que caen en el otoño Que ya están secas Como las hojas muertas Las hojas muertas Exactamente No hemos dicho Que en frases Hojas que caen Hojas de otoño Sí Y justamente Es el último material Que grabamos Lo grabamos hace un año Tal vez Y es en realidad Un EP Con cuatro temas nuevos Y se llama justamente Hojas de otoño Porque lo estamos haciendo Después de mucho tiempo De no haber grabado nada Bueno Ahí hay otra cosa Que me encantaría Sergio Carvajal No es nada de Enrique No Siempre nos pasa Y pasa gratis A los eventos Del maestro Sebastián Por lo mismo Sí Bien Bueno pues Les agradezco Algo que quieran Agrair rapidísimo ¿Algún dato que quieras Sobre cómo funciona la música? Sobre el aprendizaje musical Sobre la experiencia De aprender música Y la invitación es Que todos Deben de tener Este acercamiento A la música No importa la edad Sea desde los cinco años Sea hasta los ochenta años Todos Tenemos acceso A la música Pueden tener acceso A la música No lleva W Ni puntos Ni nada No en Facebook Así tal Con el personal Gustavo Facebook Gustavo Gustavo E Salas Salas Pues muchísimas gracias De verdad Me encanta Pues poder compartir algo Me encantaría mucho más En otro programa Dejarlos hablar Otro poco Nada más Otro poco Me aceleran demasiado Que me disculpe la gente A la que le caigo mal Siempre le viene bien Porque tiene como desahogarse No, no Pero bueno Lo único es compartir con ustedes Transmitir a ustedes Las sensaciones Que nos transmiten a nosotros Me transmiten estas conferencias Me encantó la idea Hacia los jóvenes En la familia Que exista el interés Por platicar La música Que a ustedes les gustó No se van a reír tanto No, no, no No crea usted Que Y además Que bueno Cuando ven bailar A un par de Papá y mamá Eh Papá y mamá Dije No mamá, mamá Papá, papá Cada quien que haga lo que quiera Pero que bailen Delante de sus hijos Que los vean bailar Que los vean cantar Que les transmitan Lo que les gustó Y lo que les puede gustar A ellos Pues una orientadita ¿No? Gracias Fernando Gracias Gustavo Gracias a Sergio A Raquel Vázquez Y al Club España Por permitirnos Pues este Este previo De las conferencias Roberto Godoy En la operación Técnica Y producción Del programa Miguel Ángel Ochoa Como siempre También participando Y colaborando Desde luego Gracias a quienes Hacen posible Que el programa Llegue hasta ustedes Nuestros principales invitados Germán Figaredo Le pide Por favor Escuche música Buena música Sepa de música Comparta la música Y sea feliz Estás en Grupo Fórmula Abriendo la conversación